El Hospital Regional Presidente Juárez del Issste mantiene un déficit de 15 millones de pesos y no cuenta con presupuesto para afrontar los últimos tres meses de 2016, por lo que podrían ser reprogramadas al próximo año alrededor de 500 cirugías. Esta crisis financiera, derivada de los constantes recortes presupuestales que ha sufrido esta institución, ha desembocado en que en este momento no cuente con capital para comprar instrumental de alta tecnología, pagar personal de guardia y liquidar las operaciones que han sido subrogadas a tres hospitales privados de la capital oaxaqueña. Así lo afirmó el director de aquel centro hospitalario, Carlos Domínguez Pérez. Es decir, no tenemos presupuesto para el mes de octubre, noviembre y diciembre y estamos calculando que son 15 millones de pesos los que necesitamos para servicios fundamentales, como son guardias y suplencias, el pago de guardias y suplencias del personal, es la compra de materiales de alta especialidad, de curación de alta especialidad, el servicio médico subrogado. Ahorita estamos subrogando todas las cirugías programadas del Hospital Regional Presidente Juárez. Producto de la Remodelación y Ampliación del Edificio E. Esta crisis se suscita debido a que las obras de remodelación que actualmente se realizan en aquel nosocomio son erogadas con el mismo presupuesto destinado al gasto corriente de la unidad. Es decir, las autoridades federales no contemplaron una partida especial para el desarrollo de esta obra. Si no se logra la autorización de esos 15 millones de pesos, pues esas cirugías programadas se van a diferir para el próximo año. ¿Cuántas cirugías estamos hablando? Estamos hablando de aproximadamente ocho cirugías diariamente. En guardias y suplencias vamos a poner las guardias mínimas para que podamos seguir brindando el servicio a los derechohabientes. En servicios prioritarios como es urgencia, terapia intensiva, hospitalización, quirófano, tococirugía, pediatría, que son fundamentales para nosotros. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales. ¡Gracias!